Hola exploradores, bienvenidos a un nuevo viaje. Hoy nos sumergimos en el misterioso y fascinante mundo de los pueblos fantasma, aquí mismo en Guadalupe. Prepárense para desvelar los misterios de estos lugares abandonados que el tiempo olvidó. Primero, tenemos... El cobre. En el pasado una bulliciosa ciudad minera, el cobre ahora permanece en silencio entre los vientos del desierto. Imagínense caminando por las calles desiertas, donde los únicos sonidos son sus pasos resonando contra las viejas paredes desmoronadas. A continuación, nos aventuramos en la reina. Este pueblo era conocido por sus vibrantes días de mercado y sus coloridos festivales. Ahora, es como una instantánea congelada del pasado, con murales descoloridos que cuentan historias de una época más animada. El aire aquí tiene una mezcla conmovedora de nostalgia y soledad. Nuestra tercera parada es... Los Olvidados. Llamado así, Los Olvidados, este pueblo fue misteriosamente abandonado de la noche a la mañana. Las casas todavía tienen platos en las mesas y ropa en los armarios. Es como si los residentes se hubieran desvanecido en el aire. ¿Qué secretos guarda este pueblo? Ahora, pisemos con cuidado en viejo cascabel. Enclavado en las montañas, este pueblo fantasma ofrece vistas impresionantes, pero con un toque inquietante. La niebla que a menudo envuelve el pueblo se suma a su aura fantasmal, haciéndote sentir como si hubieras entrado en otro reino. Por último, exploramos el enigmático Santo Espíritu. Conocido por su hermosa, aunque ahora en ruinas, iglesia, este pueblo susurra historias de viejas leyendas y espíritus que algunos dicen que todavía vagan por la zona. Es un lugar que realmente captura la esencia de un pueblo fantasma. Ahí lo tienen, amigos. Cinco pueblos fantasma en Guadalupe, que guardan historias y secretos esperando ser descubiertos. ¿Se atreverían a visitar estos lugares? Cuéntenos en los comentarios a continuación y no olviden darle a Me Gusta, compartir y suscribirse para más aventuras. Hasta la próxima, sigan explorando los misterios a su alrededor. Gracias por ver el video.